Ayer David me lo pidió. Días después pusimos en marcha los preparativos. Horas y horas de búsqueda, de dudas, de escuchar consejos y recomendaciones... ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Después de visitar varios establecimientos para celebrar el gran día, dimos con el más adecuado. No solo se trataba de que nos agradara a nosotros, debía de ser del agrado de todos. Menuda responsabilidad. Por fin he encontrado mi vestido soñado. Lo había dibujado tantas veces en mi mente, pero nada parecido a lo que vi. Ahora sé lo que es sentirse como una princesa. Todo se perfilaba como un perfecto cuento de hadas. Lo más difícil, la lista de invitados. Ahí sí tuvimos nuestros más y nuestros menos. ¿Y dónde pasar la luna de miel? Si la familia y los amigos se portan bien, un poco de todo. Lo que sí tuvimos claro desde el principio fue de quién se iba a encargar de plasmar de una manera elegante y original esos momentos inolvidables. Alguien capaz de hacer de ese día una película inolvidable. Tres la jubilación de Tomañas. Tres la familia y todos los días. Tres la mosa, tienes que vivir. Tres la familia y todos los días. Tres la familia y todos tus días. Gracias.